Gracias a todos por venir y, bueno, bienvenida, Marili Roto, consejera del Gobierno de Aragón de Igualdad y Derechos Sociales. Muy bien, pues muchísimas gracias. No deja de ser una feria, en este caso, por centenaria, de muchos años. Obviamente, como todos sabemos, esto era un potencial en el tema de animal de ovino. Y, bueno, se pensó que para poder mantener también la feria del ovino, incorporar el tándem de lo que es una feria artesanal, en este caso, también con los alimentos de la zona y, sobre todo, del municipio. Y, bueno, también la representación de asociaciones y, al fin y al cabo, pues hacer un par de días de feria, pues integrados, digamos, todo el pueblo y concentrar, en este caso, en el municipio todas las actividades. Somos de los pueblos que aún queda ovino, cada vez menos, pero aún seguimos luchando. Y luego, pues la agrointensiva, que es la que está ahora tomando la alternativa y cada día, pues más importante, claro. Pues bien, a ver, contento, porque hemos conseguido que los amigos colaboren, los ganaderos han venido, nos han traído sus animales con muchas ganas, aunque el tiempo, pues este año, pues nos está acompañando y yo creo que estará la cosa bien. Y mañana, pues hay también mucha gente que quiere venir con los caballos, a las vacas, a pasarlo bien. Yo creo que va a estar en una feria entretenida. Pues bueno, esto son todo cosas hechas por mí, candelabros, maceteros, gamajuanas, que tengo alguna. Luego mi chica también hace unos llaveros de resina. Pues a ver, antes venía con el curso de restauración y este año no ha podido venir el profesor porque ha tenido un viaje, entonces vengo sola. Estar aquí, a ver, vender lo normal. Pero estás con todo el mundo, das una vuelta, hablas con toda la gente que hay, el bar está muy bien y pasar el día. Bueno, para nosotros es una de las ferias más importantes que participamos porque hacemos, digamos, una oferta de formato especial, no producto especial, porque sigue siendo siempre el mismo del ESO para poder atender a nuestros colaboradores, a nuestros clientes de la mejor manera posible, tratando de que hagan la degustación lo más larga y placentera posible. Bueno, nosotros desde hace 40 años aproximadamente hacemos queso, desde hace 20 muchos ya vino y lo que ofrecemos son nuestros propios quesos y nuestros propios vinos, que es lo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Vendemos toda la repostería que hacemos en empanadería Formento, es lo que más plásticas y algo de pan. Lo salado, lo que se puede comer en el momento y los dulces. Es el primer año que nos ponemos, sí, sí, no habíamos estado nunca. ¿Qué te parece esta feria? Bien, pues la conozco desde que era pequeña porque soy de aquí y muy bien, hay mucha gente, muy bien. Pues vendemos todos los años y, bueno, no hemos variado, hemos traído lo de siempre, quesicos, anchoas, boquerones, banderillas, de aquí de Albalate del Arzobispo. Sí, suelen venir a repetir en la empresa, los que suelen comprar en las ferias aquí cerquita suelen venir a comprar luego allí. Ahora mismo, a ver, acabamos de empezar, pero vamos, lo que es las anchoas. Llevo dos o tres ventas y sí, han sido anchoas. ¿Qué te parece la feria, el ambiente? A ver, yo creo que como todos los años, la verdad que la gente viene bastante animádica y suele repartir en todos los stands, muy bien. Pues aquí normalmente traemos una gran variedad de productos, todos artesanos. Aquí, a ser feria ganadera, también traemos productos relacionados con la ganadería, tipos de cencerros, collares, collares de perro y, aparte, pues todo lo que trabajamos en piel, bolsos de caballero, señora, carteras, cinturones, toda una gran variedad, como puedes ver. Y prácticamente no hay una cosa que más se destaque. Bueno, a ser una feria ganadera, pues normalmente los ganaderos, a pesar de que cada día hay menos, pues siempre se decantan por tema de cencerros, collares, pero también lo que son las carteras de caballero, billetera, eso también tienen bastante acogida aquí. También volvemos a cosas que se hacían antiguamente que ahora no se hacen, como el tema de las albarcas, que eso, bueno, llevamos muchos años haciendo y todavía hay demanda de albarcas. Bueno, soy natural de Sanper y somos una asociación, los Amigos de los Balsetes. Hemos puesto un stand para enseñar nuestro monte, los lugares más emblemáticos del monte de Sanper y las rutas senderistas que hemos hecho para conocer los sitios de más interés. Los Balsetes son unas excavaciones que se hacían en el monte para recoger el agua para consumo de boca. Pues hacemos, promocionamos nuestro patrimonio hídrico con salidas que hacemos, pues una al mes o depende de la canícula, en el verano menos, pero el resto del tiempo eso. Y viene muchísima gente siempre acompañándonos y enseñando porque hay mucha gente que desconoce lo que tenemos, nuestro patrimonio que he dicho y nuestros sitios más interesantes. Es que estoy pasando un día estupendo. Me parece que es una apuesta muy importante por mantener a la población, por hacer un encuentro como el que se está haciendo en estos días y que yo creo que lo que también manifiesta es la importancia que tiene una localidad adaptarse a los nuevos tiempos, a la innovación, a todo lo que significa. Pues en el medio rural plantear nuevas actividades que de alguna manera lo que hagan es enlazar lo que tradicionalmente se ha hecho, esa feria ganadera que teníamos, tenemos aún una parte de esa feria ganadera, pero también un lugar de encuentro. Bueno, pues siempre se trabaja mucho, lo por poco que sea, pues lleva mucho trabajo detrás hasta que hoy podemos ver esto todo instalado, pero bueno, se hace con cariño, con amor y bueno, y si la gente no lo pide desde la institución, pues eso es lo que tenemos que hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.